hola libra como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura es una lectura general para libra para la semana del 27 de septiembre y voy a hacerla esta vez con este oráculo acompañado del tarot pero la lectura general va a ser con el oráculo vamos a ver libra qué mensajes hay para ti qué energía energía va a haber para ti principal vamos a ver eso primero hada del loto rosa tiempo para el espíritu está dedicándote a ti libra te dicen esta semana va a ser una semana donde tú vas a tu interior tu interior me dice lo que ya no eres tú tu interior va a requerir te va a pedir y tú vas a sentir esa llamada de que debes dedicarte a ti a sanar tu interior a estar contigo mismo a encontrar tu paz interior bueno empezamos con la carta de maría enmascarada hay que tener cuidado con alguien puede ser que alguien te esté mintiendo alguien te puede estar engañando de algún modo o provocando algún tipo de energía libra cuidado con esa persona vale es una semana donde tú vas a tener que lidiar con alguien te dice bueno pues esto es una persona libra por lo que yo veo aquí que tú has dejado atrás lo que tú quieres dejar atrás pero parece como que esa persona se niega a soltarte no quiere soltarte puede ser también para algunos libra que sea una relación anterior a alguien que quiera volver a tu vida lo que ocurre es que va a volver como engañándote va a volver con algún pretexto también puede ser vale y hay que tener cuidado con esa persona porque veo como algún tipo de trampa que puede intentar tenderte vale puede ser también alguien que tú quieras dejar atrás como he dicho porque aquí la última carta tengo esta pero esa persona se aferre demasiado a ti es que lo que veo que esa persona no quiere soltarte se aferra muchísimo a ti a tu energía vale por otro lado puede ser para otros dentro de la rama laboral que queráis dejar a alguien atrás alguien que trabaje con vosotros o queráis dejar un trabajo atrás pero os digo lo mismo hay una energía y con la que vais a tener que lidiar durante la semana bien vale esta es la lectura de la energía general donde va a estar basada bien y ahora lo vamos a mirar en trabajo y en relaciones afectivas porque cada uno de vosotros lo tendréis en un área diferente de vuestra vida entonces para englobaros a todos que nadie se quede atrás vamos a hacerlo así bien vamos a ver libra vamos a empezar por el trabajo y la economía vamos a ver cómo va a estar tu energía ahí durante la semana qué va a ocurrir bien te mereces un premio te llega una oferta de trabajo libre a los que no estáis trabajando y bueno puede ser también a los que estáis trabajando y por eso queráis a lo mejor dejar un trabajo atrás vale mira sobre el tema laboral lo primero que veo que necesitas centrarte vale necesitas centrarte bien en buscar trabajo o si estáis trabajando es como que necesitáis centraros en saber qué es lo que queréis hacer porque veo una semana donde tu mente va a dar muchísimas vueltas de pronto vas a querer una cosa de pronto otra de pronto vas a pensar una cosa y de pronto otra y te dicen que es necesario que te centres vale yo lo que veo sobre todo es que hay algo que os gusta muchísimo para hacer libra incluso puede ser que algunos de vosotros estéis como tratando de hacer algún estudio algún curso sobre algo en concreto o aprendiendo una un área laboral no como que podáis entrar de prácticas en algún sitio eso también podría ser veo un interés muy marcado en esta semana porque fíjate que la primera carta anterior cuando parejé era esta veo un interés en libra muy marcado en la semana por la parte espiritual incluso puede ser que ese curso que he dicho antes que algunos queráis hacer tenga que ver con esto con la parte espiritual puede ser algún curso de alguna terapia alternativa puede ser algún curso de meditaciones puede ser algún curso de algo de igual cada uno va a ser una cosa diferente o de algo esotérico también pero veo muy marcado eso veo como que muchos vais a tomar un interés especial en ese área bien vas a sentir la necesidad de cambiar tu vida libra en la parte laboral porque digamos como que te veo desmotivado ya en lo que tú estás haciendo o has hecho siempre es como que siempre piensas que siempre es lo mismo que siempre pasa lo mismo es como que algo ya no te motiva no te motiva en absoluto y hay un cambio en cambio un final bien vale bueno a ver aquí me sale algo curioso algo curioso libra yo voy a decir a mí me están haciendo un hincapié muy grande vale en esta parte en esta línea pero aquí los guías me dan una información y esto si no recuerdo mal si no recuerdo mal ayer grabé el signo de tauro y creo que era en tauro donde salía esa misma información que te voy a decir ahora mismo que dan los guías os lo digo por si tenéis luna venus o ascendente en tauro vale o sois tauro con ascendente en libra y os puede cuadrar porque esto que os voy a decir vamos a ver mira la parte de esta que te he dicho al principio donde veo un interés muy marcado en libra de pronto en la área espiritual en el área esotérica vale te dicen al salir esta carta me han dicho los guías cuidado cuidado libra con alguien que puede estar tratando de enseñarte a lo mejor algo espiritual pero que su energía es otra completamente diferente vale o sea aquí podemos estar hablando de muchas cosas podemos estar hablando de algún falso maestro por ejemplo o podemos estar hablando de una persona que pueda conllevarte vale a dentro de la parte esotérica te pueda llevar o encaminar digamos o tentar a meterte dentro de la parte esotérica pero en temas ya oscuros vale así que ahí os lo dejo la información cuidado con eso vale porque veo muy marcado eso y además los guías me han dado ese mensaje ahora mismo y me llama la atención porque esto salió ya os digo si no recuerdo mal creo que fue en el horóscopo de tauro vale así que ahí os dejo la información para los libra que os toque esta información que os vibre bueno por otro lado libra en la parte laboral veo un final veo un cambio vale como un cambio un final cambio de ciclo los que no estáis trabajando lo que veo es como que estáis muy pero que muy desmotivados y de pronto los veo como un cambio en vuestra forma de pensar como que a lo mejor tú siempre has estado encaminado a buscar trabajo en un área y de pronto encuentras a lo mejor una vocación o encuentras otra área que te gusta muchísimo hay un cambio interior en vosotros hay un cambio de actitud y un cambio de pensamiento esta semana vamos con el tarot vamos a aclarar un poquito más libre vamos a ver la carta del juicio la carta del juicio puede indicar un regreso un regreso a un trabajo anterior no a la misma empresa no tiene por qué puede ser algo que tú hayas hecho antes algo a lo que tú te hayas dedicado antes no como que de pronto te vuelvan a llamar de algo que tú tengas experiencia de un pasado hay una decisión esta semana vale tras una noticia yo lo que veo libra es como que tú tienes muchísimas ganas de hacer algo hay algo que te llama mucho la atención hay algo que quieres crear puede ser por ti por tus propios medios o hay algo algo que a ti te inspira no en la parte laboral hay una entrada económica también vale o sea que puede ser que tenga que ver con trabajo puede ser que no puede ser que sea de alguna venta que hagáis cualquier cosa bien vale vale entonces hay noticia de trabajo lo veo por todos lados noticias de trabajo que llegan noticias de economía de algo que te deban de algo que tú vendas de algo hay noticias vale y si es entrada de trabajo hay noticias de trabajo donde tú vas a tener que decidir si coges o no ese trabajo porque porque algunos a lo mejor tenéis que cambiar o queréis cambiar pero cuando llegue esa noticia es cuando de verdad vais a ver si queréis o no queréis ese cambio bien la carta de la luna yo lo que veo que el trabajo donde tú estás libre hay algo que está fallando está fallando a ver en el sentido de que a ti te hicieron una promesa pero no te la han cumplido vale eso para los que estáis trabajando o estáis teniendo muchos problemas dentro del trabajo puede ser con compañeros con jefes con personas con las que tratéis dentro del trabajo no hay como una energía y densa con personas puede ser por eso por lo que queráis ese cambio bien entonces la noticia llega la decisión llega la decisión ya es tuya libra de si cambias o no qué es lo que te interesa más y qué es lo que no te interesa pero hay una decisión esta semana bien me estoy dando cuenta una cosa y es que al principio de la lectura en la tirada general primera que hice con el oráculo apareció una persona con la que debías de tener cuidado que era una persona que se aferraba a ti y me estoy dando cuenta que aquí en la parte laboral coincide con esto no veo que sea una persona que tenga que ver contigo de trabajo pero sí como de algún curso o alguna técnica espiritual o esotérica vale y te lo digo libra porque a los que resonará esto os lo digo porque os voy a hacer hincapié en una cosa vale a ver os explico esa persona esa persona que detallan aquí vale lo que estoy viendo y entendiendo es que puede ser que tú tengas algún don especial puede ser que esa persona lo haya captado en ti pero qué ocurre que o bien te quiero utilizar con ese don para algo ya te digo para algo negativo vale o bien quiere hacer de ese don que tú tienes guiarte para algo negativo vale así que como antes no lo dije esto es que esta información me ha llegado después así que ahí lo dijo también bien vale pues vamos con la parte afectiva afectiva libra vamos a ver parte afectiva aquí ya entra amistades familiares parejas es tiempo de ser valiente vidente alada ves claramente clarividencia pues te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta de quién es esa persona que se aferra a ti es que hay que tener cuidado porque cuando una persona se aferra tanto tanto a otra yo lo que estoy viendo es como que esa persona puede hacer cualquier cosa por conquistarte por 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 seguir a tu lado por no sé cualquier cosa no porque aquí ya yo lo que he visto antes es como obsesión vale dulces recuerdos aunque tienes a alguien que se recuerda o que te recuerda aquí tenemos esta persona guau que interesante porque me daba a mí que iba a salir algo de esto bueno te dicen que es una persona que te está mintiendo que te está engañando libra pero por toda la cara te está engañando vale fantasma sin rostro cuidado libra con la energía de esa persona porque yo es que lo que estoy viendo que esa persona por tal de tenerte por tal de volver contigo por tal de no perderte puede ser cualquier puede ser capaz como te dije antes de cualquier cosa incluso de llegar a tocar algo esotérico para sujetarte así que cuidado con la energía de esa persona vale mucho mucho cuidado porque la energía que está saliendo aquí entre todas las cartas en general es muy intensa libra muy intensa vale que ocurre que esa persona por tal de sujetarte o volver o tal te puede como chantajear eso también puede ser y te puede engañar es que es que veo que te puede engañar te puede engañar con algo con algo que sea importante bien entonces yo lo que veo que libra ahora ya está como en otra conexión no o sea tú puede ser que tú ya estés conociendo otra persona o estés con otra persona claro a ti esta persona no te interesa pero que ocurre que esta persona posiblemente no se sabe lo que puede llegar a hacer incluso podría ser que metiera la pata contigo ahora con tu otra conexión especial con otra persona con la que tú estés conociendo vale ya te digo veo como una persona capaz de cualquier cosa así que cuidado con esa persona y cuidado con las energías que es capaz de mover esa persona vale pues vamos a ver que más iniciado de espadas la suma sacerdotisa y la templanza bueno aquí tenemos horóscopo de cáncer marcado y horóscopo de sagitario marcado también vale 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 a ver libra si yo te veo perfectamente en otra conexión ya conociendo a alguien o alguien que está a puntito de entrar en tu vida vale porque esto puede ser una persona que vaya a entrar en tu vida esta semana ahora eso sí te catalogo a esa persona con otra energía muy diferente a la que tú soltaste o a la que tú estás soltando y te catalogan también a esta persona como alguien muy pero que muy puede ser muy espiritual y puede ser alguien con mucha paz yo lo que veo de esta persona es como una energía de mucha paz mucha tranquilidad no una persona es que siento que la persona que tú has soltado es completamente diferente vale por eso por eso lo digo que no está a ver que no que no está nada mal ser una persona nerviosa no pero es que no me refiero a eso es que me refiero que la energía de esa persona que yo veo aquí es una energía de lucha de ego de de querer controlar en todo momento y demás y la energía que veo aquí que me detallan de esta otra persona es completamente diferente o sea es una persona de paz de amor una persona de mucha mucha tranquilidad vale yo espero que lo hayáis entendido todo vale yo te veo en una situación donde tú ya va a llegar a un momento que no puedas más o bien porque quieras soltar esta persona esa persona no te suelte o bien también porque quieres estar con esa otra persona y hay algo que está pasando que no puedes no puedes estar con esa persona no sé por qué no puedes te vuelvo a repetir te vuelvo a repetir libra cuidado con la manipulación de alguien cuidado con la manipulación de alguien y con la interferencia posible de alguien porque me está saliendo muchísimo vamos a mirar esa persona nueva a ver por qué no puedes estar con esa persona vamos a ver por un lado puede ser porque tengáis que soltar esta otra pero por otro lado puede ser por otra causa diferente vamos a ver qué va a pasar me dicen los guías que el tiempo libra esto trata de tiempo vale o bien esa persona necesita tiempo o bien necesitas tu tiempo o los dos o debe debe de pasar tiempo no porque a lo mejor hay circunstancias que qué qué bueno que os rodean que no son no son donde tú puedas actuar o esa persona puede actuar no en esas circunstancias anciano de espadas vuelva a salir tu energía como signo de aire es un nuevo ciclo para ti esa persona y además veo que te ha llegado de la forma más inesperada y en el momento mejor de tu vida o sea a ver en el momento mejor pero peor os explico te ha llegado de la forma más inesperada o te llegará vale los que no haya entrado todavía y te va a llegar en el mejor momento de tu vida pero que a la misma vez te detallan que era el peor momento de tu vida porque el peor porque puede ser que fuera el momento en que tú te dieras cuenta que con esa persona tú ya no podías seguir tú estabas abriendo los ojos con esta persona por lo cual fue el momento en el que entró esta otra no tú no lo esperabas y fue ya lo mejor lo que te terminó de abrir los ojos pero tú aquí lo estabas pasando lo que te está pasando mal por eso digo el mejor y el peor para que lo entendáis habrá una unión con esa persona lo que ocurre claro el problema que yo veía antes que no podías estar todavía con esa persona y los guías te decían tiempo para todo estar con esa persona hay que provocar un cambio o bien en tu vida o bien él o ella en su vida o ambos puede ser ese cambio porque haya una separación anterior tenga que verla o porque estéis en mucha distancia pero hay una unión que se va a dar o sea ese cambio libra viene pero ese cambio viene porque vais a decidir al que le toque vais a decidir hacerlo ese cambio por lo cual esa unión viene mientras tanto bueno toca un poco pasarlo mal vale pero te dicen con esa carta no te pongas en lo peor libra yo la relación no veo que se pierda vale lo que veo que es que te lo voy a mostrar otra vez vale porque es que mira cuando las cartas repiten algo mucho libra que no es que yo quiera ser pesada es que las cartas no paran de repetirlo vale y yo por la experiencia que tengo ya en el tarot te lo digo claro cuando las cartas te vuelven y te vuelven a repetir una cosa es porque es vital importantísimo que tú sepas esto cuidado 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 libra con la interferencia de otra persona aquí tienes nueve espadas la carta del diablo y el sumo sacerdote porque esa otra persona por lo que hemos dicho antes porque empieza a jugar con energías oscuras o porque esa otra persona te vaya a tener una trampa te vaya a hacer algo para que tú no puedas estar con esa otra persona bien no sé si os coincidirá el signo de tauro ahí os lo dejo y si no es tauro puede ser cualquier otro de tierra vale capricornio también sale aquí en la energía del diablo tauro capricornio o el siguiente de tierra que sería virgo pero los más marcados son el signo de tauro y el signo de capricornio al final lo que tiene que pasar va a pasar libra tú vas a dejar atrás a esta persona si no lo has hecho ya vas a estar con esa otra persona pero por eso los guías decían tiempo vale porque todo esto tiene que suceder libra y todo esto lleva un proceso de tiempo pero esa persona nueva que ha entrado que entrará libra se ve claramente que habrá más adelante una unión física con esa persona bueno libra pues aquí os dejo con vuestra lectura espero que os haya gustado dejadme like si es así suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y activar la campanita vale que no se os olvide para que os puedan llegar todas las notificaciones los notificaciones me